No, pero estamos los 3 boludo, cruzamos para el orto Shhh, ¿qué tal el chabuera? Está ahí, está ahí ¿Dónde quedó la bandera? La bandera está al lado de la base, al lado del... Odio ¡Ah! ¡Ay, mirá que... ¡Uy, malísimo! No, no, no No, 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 no boludo Pero se me río justo Se me río... Claro